Siete, en el cuarto del ultrasonido para ver al bebé o la bebé o los bebés. No sabemos cuántos son ni qué van a ser. Es uno. Es uno o es una, a lo mejor son dos niñas más. ¿Y hace el equipo de básquet? ¿Cómo se siente mamá? Muy bien. Unas palabras para nuestro público televidente. Ya creo que es el doctor. ¿Ya quieres que llegue al doctor? ¿Y qué le vas a decir? ¿Quieres saber qué va a ser? ¿Por qué no nos esperamos hasta que nazca? No, no, no. ¿Por qué no? Porque tengo que ver al cuarto, tengo que saber qué. Ya es amarillo. No, no, no. Sí. ¿Y tú qué crees que es? No quieres decir en cámara, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a seguir con este programa, una vez que sepamos qué es. Hasta luego. Bye. Bye.